Bueno, buenos días a todos. La bendición de un nuevo día. Estaba leyendo sobre un pequeño, pequeña voz, del libro, pequeña voz, capítulo 3. Encontramos en el número 21, David el Azar, el rey Azar y Aziz. Si no hay Torah, no hay oficio mundial. Si no hay un oficio mundial, no hay Torah. Si no hay sabiduría, no hay temor de Dios. Si no hay temor de Dios, no hay sabiduría. Si no hay conocimiento, no hay entendimiento. Y si no hay entendimiento, no hay conocimiento. Si no hay harina, no hay Torah. Y si no hay Torah, no hay harina. Y yo le voy a añadir, si no hay amor, no hay Torah. Si hay Torah, hay amor. Entonces, lo que puedo decir, lo que quiero explicar es que la Torah necesita estudiarse con amor. Necesita vivirse con amor. Necesita aplicarse con amor. No, ni con odio, ni con rabia, ni con nada. No, solamente con amor. Ni solamente porque lo quiero cumplir. O porque solamente es una obligación. Las cosas obligadas nunca se van a poder cumplir. Las cosas que se hacen con amor, se cumplen. Y aún se da dos y tres veces se puede llegar al pacto. Entonces, Dios, a cada vez del Jesús nos ordena, ¿verdad? Dejad, taé, adona, elohe, ha, rejad, le vasad, le vasad, le vasad, le vasad. Amarás a gente, Dios, con todo tu corazón, con todo tu amor, con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Entonces, todo lo que hacemos para Dios, necesita hacerse de corazón. Con sinceridad, con verdad. De la misma forma, cuando servimos, ¿verdad? Ayudamos al prójimo, cuando servimos al prójimo, hay que hacerlo con el amor. Inclusive, cuando yo me alejo de una persona. Vamos a poner, cuando Dios me aleja de una persona, porque todo pasa, porque Dios lo permite. No es porque yo odie a esa persona que ustedes hacen, nos dicen, no, vamos a odiar. Ni vas a pensar que ni tan siquiera que esto es en el mismo. Son hermanos que necesitan separarse. Así como todos hermanos que pelean, cuando niño, el padre tiene que separarlos, porque los dos necesitan, ¿verdad? Entender que el amor es más importante que el coraje, las labios, el odio y todo. Entonces, Hashem también nos separa, para que podamos apreciar esa amistad, esa relación. Porque aunque son hermanos, tienen una amistad. La amistad necesita apreciarse. Y también necesita apreciarse que todos somos imagen y semejanza de Dios. Y que entonces todos necesitamos amarnos. Y realmente, si le amamos a Dios, entonces vamos a aprender a representar el amor que Dios da a través de nosotros. Pero, ¿cómo se consigue esto? Claro, claramente, como dice el rabino, el azar de Nazaret. Y también con amor. ¿Por qué? Porque yo no puedo cumplir la Torah si no tengo amor. Si tengo Torah, entonces puedo cumplir con amor. Lo que significa que si yo tengo Torah, si Dios está en mi corazón realmente, si la sequina está en mi aroma, en mi corazón, entonces voy a poder cumplir la Torah con amor. Pero también para yo servir, ¿verdad? Para yo aprender de la Torah, instruirme, empaparme, bañarme con la Torah, también necesito ser de con amor. Que tengan el siguiente día. Palombre, gente. Nos veremos pronto en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!